muy buenas esto es programación fácil y estás en el curso de css vamos a empezar un tema sumamente importante para el diseño web que son los márgenes un tema que a menudo puede parecer bastante complicado y que puede dar muchos dolores de cabeza a la hora de colocar todas las cosas donde queremos pero en realidad es algo bastante sencillo de hacer cuando conocemos las propiedades css adecuadas para ello muy importante si te está gustando este curso necesitaría que lo apoyarás con tus likes y con tus comentarios para que pueda dedicarle más tiempo no me enrollo más empecemos los márgenes son los espacios entre los elementos aquí tenemos dos imágenes que podemos describir como dos elementos entre estos elementos tenemos un margen por defecto que está aquí en medio no es muy grande también tenemos un margen arriba entre lo que es la página y el elemento tenemos márgenes a los lados y márgenes también abajo aunque no se ve en este caso vamos a establecerle un margen con css a una de estas imágenes nos vamos a la hoja de estilos css y le añadimos un nuevo estilo para establecer unos márgenes lo debes hacer con la propiedad css margin le voy a poner 50 píxeles de margen ahora sólo me queda añadir aquí el clas listo la imagen del taxi debería tener un margen de 50 píxeles y como puedes ver este margen se lo aplica a toda la imagen tanto arriba como abajo y a los lados lo que afecta directamente también al posicionamiento de los otros elementos probemos de añadirle este estilo a la imagen del espacio para ver qué pasa y como puedes ver quedan perfectamente colocadas estas imágenes una respecto a la otra con los márgenes que hemos establecido en este caso aquí en medio tenemos el doble de margen que aquí arriba aquí abajo o aquí porque se está juntando el margen de esta imagen hacia este lado con el margen de esta imagen hacia este lado y lo mismo ocurriría si tuviésemos más imágenes aquí en css tenemos muchas cosas y en concreto para margin tenemos una propiedad específica para lo que vendría a ser el top el bottom left y right así podemos especificar los márgenes en donde queramos podemos hacerlo con la propiedad general que es margin que lo aplicaría a los cuatro bordes del elemento o podemos hacerlo con las específicas de cada lado así podemos establecer diferentes márgenes o establecer un solo margen de un lugar cambiamos esta propiedad margin por margin top por ejemplo esto pondrá 50 píxeles en el top arriba ahí como puedes ver está aplicando este margen pero aquí a los lados y abajo aunque no se vea no lo está haciendo ahora le queremos añadir a la derecha pues margin right lo enfoco para que lo veas si estás en un smartphone y pongamos otro diferente no importa que sean iguales le vamos a poner 15 píxeles ahí lo tenemos un margen de 50 un margen de 15 y tenemos aquí abajo y aquí márgenes por defecto para añadir a la izquierda es margin left y para abajo aunque no se va a ver ahora mismo es margin bottom también podemos especificar valores negativos en los márgenes pongamos este top a menos 50 a ver lo que pasa y esto es lo que ocurre que se come parte del elemento porque está en posición de arriba a menos 50 si le añadimos un margen más grande pues irá desapareciendo más hacia arriba y puedes hacer lo mismo con cualquier otro elemento de aquí cualquier otra propiedad hasta incluso superponer los elementos estos márgenes que te estoy mostrando te sirven para cualquier tipo de elemento al que se le pueda aplicar un margin no solo para imágenes también se puede aplicar a los textos por ejemplo iremos viendo más ejemplos a lo largo del curso no te preocupes y por supuesto si te queda cualquier duda déjame un comentario también te debo decir supongo que lo habrás deducido pero por si no puedes dejar un solo margen de esto es una sola propiedad no importa que especifiques todos los márgenes si no utilizas margin a secas puedes especificar un margin left por ejemplo y solo se aplica un margen ahí a la izquierda bueno para que quede claro nada más esto es algo parecido a los bordes en los que podíamos especificar valores para cada parte del borde de arriba, de abajo, de los lados y además tal y como vimos con los bordes podemos utilizar una propiedad margin abreviada para especificar bordes o márgenes en este caso diferentes pues vamos aquí ponemos margin la propiedad general y especificamos por ejemplo 50 píxeles espacio 25 otro espacio más 10 y 15 con esto estamos especificando las 4 propiedades margin top, bottom right y left 50 se representa con el top 25 para el right 10 para el bottom y 15 para el left apúntatelo si quieres tienes que especificarlo en este mismo orden y como puedes ver está funcionando en el top me deja los 50 píxeles en el right a la derecha me deja 25 a cada lado 10 en el margin bottom que no se ve y 15 para el left también podemos especificar solo dos valores de margin si pones estos dos valores se especifican para el top y el bottom 50 píxeles y para el left y right 25 aquí quedarían 50 arriba 50 abajo 25 aquí 25 aquí también podemos hacer una cosa más que es especificar tres valores con estos tres valores tenemos 50 píxeles para el top 25 píxeles para izquierda y derecha y 10 para el bottom te recomiendo que te apuntes esto o que visites mi sitio web donde voy a poner todas estas propiedades y todo escrito en texto para que lo podáis repasar para que lo tengáis siempre a mano porque esto es muy fácil de olvidar y si no lo utilizas a diario pues seguramente de aquí dos meses no te vas a acordar bien muchas gracias por haber asistido a este capítulo de CSS seguimos en el siguiente capítulo con los márgenes todavía quedan cosas por ver y espero que te esté gustando el curso si es así apóyalo con tus likes y tus comentarios para que pueda dedicarme mucho más tiempo al curso de CSS y lo terminamos cuanto antes nos vemos en el próximo capítulo ¡Gracias!